Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a este seminario tan interesante y que hoy es la segunda sesión, ya que tendrá además una mesa redonda que va a ser un intento de integración por parte también de los profesionales más tarde. Y para iniciar esta tarde tenemos la suerte de contar con Santiago Redondo y a mí me ha tocado presentarle, que estoy encantada de hacerlo y de tenerle nuevamente aquí, un profesor muy querido por el máster de Criminología y por el centro desde hace muchos años. Y creemos que es muy relevante y pertinente que participe en este seminario por muchas buenas razones, entre otras porque durante años él viene del ámbito profesional, concretamente viene del trabajo en prisiones y después con jóvenes en prisiones, pero durante años compaginó esa labor profesional con la investigación y el trabajo académico en la universidad. Ahora ya, desde hace algunos años, está dedicado más a la universidad y a la investigación, pero con algo que no siempre se consigue, que es ser un buen científico, un buen criminólogo en este caso y un estupendo divulgador. Y es algo que realmente a la ciencia le hace falta y a la criminología también le hace mucha falta, gente que impulse los buenos trabajos y que además los dé a conocer. Y en ese sentido, nosotros estamos muy contentos de contar con él, pero también agradecidos de que podáis conocer esta forma de hacer criminología de su mano. Y además hay otra buena razón, y es que él ha trabajado en distintos ámbitos en cuanto a la investigación, en la criminología teórica, en un modelo teórico que él ha desarrollado, incluso instrumentos para medirlo, que es el triple riesgo delictivo, ha trabajado sobre agresores sexuales y menores, que son agresores sexuales, pero también en un grupo internacional precisamente sobre el tema del que va a hablar, que es la transición desde la delincuencia juvenil a la adulta, con algunos de los mejores investigadores a nivel internacional en cuanto a la carrera criminal, la criminología evolutiva y esta idea de la transición. Con lo cual, aúna muchas cosas importantes y relevantes para este curso, para este seminario. Lo profesional, lo académico, lo divulgativo y ser un referente en España, pero también en su trabajo internacional, tanto en la criminología teórica como en la investigación sobre la transición. Entonces, bueno, disfrutaremos mucho todo, seguro, y luego daremos pie a un tiempo de preguntas. Muchas gracias, Santiago, y estamos encantadas de tenerte aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, un placer estar aquí en Albacete, que ha sido un lugar al que realmente, como Raquel comentaba ahora, pues he venido muchísimos años, desde el año 90 creo que he estado viniendo, era pequeño yo entonces, bueno, más pequeño que ahora. Y, en fin, donde, y aparte de que esta es mi tierra, yo soy manchego de origen, por tanto, me siento, soy de Ciudad Real, nacido en Ciudad Real, aunque llevo, en fin, toda mi vida prácticamente fuera. Estudié en Madrid, luego, en fin, mi vida está hace 30 años en Barcelona, y, por tanto, en fin, contento de estar aquí, contento de ver a colegas y amigos y amigas, pues, de este máster, en fin, todas las personas, profesoras y directoras de este máster, también a algunos alumnos de la Universidad de Barcelona que están haciendo el máster, y, en fin, a colegas diversos, Antonio, en fin, que hemos compartido aquí diferentes cosas con esos de criminología y demás. El tema que se me ha pedido que presentes es este, transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta. Estaría así un poco esquinado, esquinado en el sentido, miraré de reojo aquí las diapositivas, porque esto no gira, está muy seguro. Esto es criminología situacional, prevención del delito, digamos, para que no, mejor que no gire que no que se la lleve. Bueno, entonces, transición desde la delincuencia juvenil a la adulta, se me ha pedido que presente este tema en el marco del seminario sobre delincuencia juvenil, los procesos que están implicados y las novedades científicas que hay, pues, a este respecto, teniendo en cuenta que este, verdaderamente, es un ámbito poco conocido. O sea, así como hay mucha investigación sobre delincuentes juveniles, mucha investigación sobre criminología adulta o delincuencia adulta, etcétera, pero ¿qué ocurre? Que la segregación de los sistemas entre juvenil y adulto, en general, en todos los países, a nivel legal y a nivel práctico, hace que no haya una buena comunicación de información entre esos sistemas y hace también que la investigación haya abordado de una manera muy escasa este capítulo, justamente, de la transición, de cómo algunos delincuentes juveniles se van a convertir en delincuentes adultos o, como no, en otros casos, ¿no? Cuáles sí y cuáles no, qué características tienen, qué aspectos hay, etcétera, ¿no? Digo, hay poca investigación cuando realmente es un tema tan importante, porque la mayoría de las personas, o muchas de las personas, que son delincuentes adultos, antes fueron delincuentes juveniles. Hay casos que no, ¿no?, pero según veremos, pero la mayoría es así, ¿no? Por lo tanto, es un tema realmente importante. Entonces, para hablar de ello, me voy a referir a diferentes cuestiones. Me voy a referir a la curva de edad del delito, la cuestión de cómo evoluciona la delincuencia por edades, por grupos de edad, tanto en el ámbito de la prevalencia o conjunto de personas que cometen delitos, la prevalencia delictiva, como en el ámbito de la frecuencia delictiva, el número de delitos que cometen los delincuentes, las personas que llevan a cabo los delitos por tiempo, generalmente por un año. Por lo tanto, la curva de edad del delito y los factores de riesgo que se vinculan a ella. Me voy a referir también a los procesos relevantes para la continuidad y la desistencia, o el desistimiento, mejor dicho, que es la palabra auténticamente aceptada en el diccionario, aunque desistencia se acepta también, pero, en fin, desistimiento en primera instancia. Me voy a referir a las intervenciones, me voy a referir un poquito a la prevención, poquito, no mucho, y luego a los retos que tenemos en este capítulo, ¿no? En este ámbito, pues, del estudio de la transición. Como quiera que, según comentaba, hay poca investigación en este apartado de la transición delictiva, jóvenes, adultos, hace, en concreto, cinco años, se creó un grupo de investigación internacional, coordinado por los profesores Loeber y Farrington. El profesor Rob Loeber es un profesor norteamericano, y el profesor Farrington, como saben, un profesor británico. Entonces, constituyó un grupo de investigación vinculado a Estados Unidos, al Departamento de Justicia norteamericano, para analizar esta cuestión, para analizar este tema en particular, ¿no? Y, bueno, a mí me invitaron para estar en el grupo europeo, junto con otros dos profesores, vinculado a esto, ¿no? Entonces, parte de la información que les voy a dar ahora tiene que ver con este desarrollo, con este estudio que se realizó durante tres años, duró esta investigación, y dio lugar, pues, en el plano internacional a un libro en inglés, que se llama así, Transition from Juvenile Crime to Adult Crime, o algo así. Y también ha dado lugar, o está dando lugar, a algunos artículos que les invito a consultar, si tienen interés en lo que les voy a hablar, que se publican en la REIC, precisamente, en la revista de investigación criminológica, como monografías de investigación sobre transición delictiva. Y hasta este momento se han publicado tres artículos, uno en 2011 y luego dos en el año 2013. O sea, mucha de la información que voy a dar está ahí, ¿no?, si quieren volver sobre ella. Bueno, algunas cuestiones claves sobre… Voy a seguir para ser sistemático con esto, porque también hay grabación para que sirva para otras personas. Voy a ser, digamos, muy sistemático con esto. Voy a utilizar una presentación de diapositivas, cosa que cada vez hago menos. A medida que me hago más mayor, digamos, cada vez me gusta más no tener diapositivas. Pero, en fin, aquí no es el caso, ¿no? Entonces, voy a seguir y, además, creo que será más claro así, porque hay algunos datos también, ¿no? Empiezo por algunas cuestiones claves sobre transición delictiva, adolescencia, edad adulta. Bueno, la… o sea, ¿qué diferencia, digamos… La gran pregunta aquí sería, ¿qué diferencia a los delincuentes juveniles que persisten de aquellos que no lo hacen? Porque esto es… o sea, muchos de ustedes sé que son profesionales de la justicia juvenil, en muchos casos, otros no, otros estudiantes o estudiosos de los ámbitos de la delincuencia. Pero, digamos, cada ustedes ven los que están en el ámbito juvenil una parcela del problema, que son los que han cometido delitos más o menos graves o, en fin, de cierta entidad. Y, claro, ustedes, en muchos casos, pueden intuir, pero no saben si van a continuar delinquiendo. Pueden intuirlo, pero no saben exactamente qué pasará y que, en muchas ocasiones, no sabrán qué ha ocurrido con la vida de esas personas, ¿no? Algo parecido les sucede a los que trabajan en el otro lado, o sea, en el ámbito de prisiones, cosa que yo… en el ámbito en el que estuve, digamos, ¿no? Y era que, más allá de los antecedentes que te podían llegar o algunos informes, etcétera, pero no tenías una idea clara de la vida previa de esa persona en términos de infracción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta importante es, ¿los que siguen tienen algo? ¿Hay alguna cosa, algún aspecto particular, algunas características, ellos o su entorno, etcétera, o cuáles no, ¿no? Entonces, algunos comentarios iniciales sobre esto. Fíjense que es el caso poder y tener que empezar por un estudio desarrollado en esta universidad, que, por cierto, con una referencia mal puesta que es 2009, ¿verdad? Acabo de verlo eso, 2009. Bueno, este estudio desarrollado aquí por el equipo de investigación, la profesora Rechea y Fernández Molina y Raquel y otros colegas de esta universidad, sobre los estudios de autoinforme, ¿no? Y ya el dato nos aparece importante de cómo las mujeres, las chicas, algo bien conocido en general, cometen menos delitos. O tienen siempre una prevalencia menor y una frecuencia menor delictiva, salvo en delitos poco relevantes, ¿no? O en infracciones, mejor dicho, poco relevantes, no pueda ser consumo de alcohol fuera de edad o a edades muy tempranas, o pequeños, o hurtos, o robos en tiendas. En fin, ya, cuando hay robos, pues estaríamos de mayor entidad. Pero, digamos, en delitos menos graves, las chicas tienen mayor prevalencia, digamos, pueden parecer a los varones, pero no es el caso en general en la delincuencia grave. Un primer dato interesante es que la gravedad tiene una correlación negativa con la prevalencia. O sea, los delitos muy graves los cometen, dicho de una manera más sencilla, pocos individuos. Los delitos muy graves los cometen pocos individuos. Sabemos también que un porcentaje de niños problemáticos que han sido problemáticos van a ser delincuentes de carrera. O sea, niños que ya fueron en la infancia o en los años finales de la infancia y en la adolescencia, niños problemáticos van a ser probablemente de ahí van a surgir algunos delincuentes de carrera. Aunque la mayoría de quienes cometen delitos, la mayoría de quienes cometen delitos en la adolescencia van a desistir. O sea, la mayoría no van a continuar. Eso es una gran buena noticia. Porque, en general, cuando se habla de estas cosas, parece que todas las personas que cometen algún delito van a seguir cometiendo delitos. Y eso no es así. De hecho, antes o después, y más bien pronto que tarde, la mayoría de los delincuentes dejan de delinquir. Y esa es la gran noticia, unida a esta noticia de la adolescencia. Muchas personas cometen infracciones juveniles, pero no van a continuar en ellas. De hecho, no voy a hacer aquí una pregunta directa, a mano alzada, pero si cada uno mira para adentro, a su corazón, digamos, o a su mente, y mira un poquito a su pasado, ¿verdad?, y escarba en las cenizas de su pasado, que todavía no son muy abundosas, encontrará que algunas infracciones tiene en su vida. Algunas infracciones. Y algunas infracciones, probablemente, o alguna infracción, o a lo mejor no, pero seguramente algunas, o situaciones en las que podíamos haber hecho algo verdaderamente grave. O hicimos algo que si hubiera tenido un resultado muy grave, nuestra vida quizá habría cambiado, porque hay una cierta implicación en esto de la ley del caos, de la teoría del caos, en el sentido del efecto mariposa, en el sentido de que una cosa lleva a otra y otra puede llevar a cinco más y cinco pueden llevar a algo mucho más gordo. O sea, cuando a veces ciertos jóvenes, jóvenes, adolescentes, realizan conductas de riesgo, generalmente el resultado es ninguno, no es grave y, por lo tanto, no pasa nada más. Pero si el resultado hubiera sido grave, las cosas pueden cambiar en dirección completamente diferente para su vida, según veremos aquí, porque los factores de riesgo, entonces, se acumulan. Hace algunos años, digo, como ejemplo de esto que ilustro, hace algunos años, en Barcelona, unos jóvenes pusieron una cuerda, un alambre, entre dos farolas en una calle, ¿vale?, entre dos farolas. Y lo que ocurrió fue que pasó un motorista, un chico repartiendo pizzas y se cortó la cabeza, ¿vale? Claro, esto, la conducta era inicialmente una gamberrada, una gamberrada muy, digamos, muy irresponsable, ¿no?, una calle muy transitada, ¿no? Pero, claro, si hubiera ocurrido que pasa un autobús, ¿verdad?, y entonces rompe la cuerda, rompe el alambre, bueno, pues no pasa nada más, seguramente, ¿no?, pero no ocurrió eso, lo que ocurrió fue lo otro. Y, por lo tanto, ya la vida de esas personas tuvo otra orientación, acabaron en un centro de menores durante años, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, la mayoría de la gente, de los jóvenes, van a desistir pronto y, en muchos casos, el desistimiento va a venir o pronto, 15, 16 años, o un poco después de los 18, un poco después de los 18. Claro, vean que esto último es algo que nos pone en un problema y es que, a veces, cuando un joven ha cometido un delito ya de cierta entidad, ¿verdad?, con 18 años, que ya es adulto, penalmente hablando, o con 16, que ya puede ser condenado, etcétera, O sea, si ha ocurrido eso, si ha ocurrido eso, lo que puede pasar es que se ha condenado a una medida prolongada o una pena y, entonces, ya su vida, o sea, la desistencia, digámoslo así, se trunque, la desistencia natural se trunque, porque el individuo va a tener que cumplir la pena y va a tener que estar, etcétera, ¿no? O sea, que las medidas de justicia, ya sé que esto es, bueno, de hecho, luego tenemos un debate sobre esto, Ya sé que esto es difícil de encajar, a veces, en el mundo del derecho, en el mundo, en fin, porque tiene que ser más, digamos, todo más ponderado, ¿no? Pero esta es una realidad y es que, bueno, es que la gente que, hipotéticamente, iba a desistir del delito puede estar cumpliendo penas y, entonces, podemos estar retrasando esos desistimientos naturales, digámoslo así, ¿no? Bueno, y nos va a interesar mucho cuáles son las características, como digo, de quienes comienzan a delinquir también en edades adultas, tempranas. Esto es una novedad interesante en la investigación, al menos, en el sentido de que recientemente los investigadores han prestado mayor atención al hecho de que algunas personas no tienen antecedentes penales juveniles, no han cometido delitos en la adolescencia o en la juventud, pero cometen delitos como adultos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, nuevamente, es qué factores contribuyen a esto, qué hace que esto sea así, ¿no? Bueno, todo esto nos va a ocupar en esta presentación y también algún comentario voy a hacer sobre las teorías explicativas de la persistencia y del desistimiento. No de todas, ¿no?, pero sí de algún comentario, después poniendo algún ejemplo o intentando una síntesis de esto a partir del modelo del triple riesgo delictivo. Bueno, ¿en qué problema estamos? En este análisis que yo quiero presentarles sobre la transición, ¿no? O sea, el problema que nos ocupa es este, o sea, los grupos, desde el punto de vista metodológico, lo que tenemos es personas que han cometido delitos o no. O sea, ¿ha habido delincuencia juvenil? No o sí. La mayoría de los individuos no han cometido, muchos individuos no cometen delitos juveniles, aunque un porcentaje importante sí que los tiene, ¿no? Por tanto, personas que no han cometido delitos juveniles, personas que sí han cometido delitos juveniles. Bueno, y ahora lo ponemos en contraste con la delincuencia adulta. Personas que no han cometido delitos juveniles y que no han cometido delitos adultos, que no han sido delincuentes en la vida adulta, la mayoría de los ciudadanos, muchos ciudadanos. Individuos que no han cometido delitos en la etapa juvenil, pero sí empiezan a delinquir en la etapa primera de la vida adulta, ¿no? O en las primeras etapas adultas. Ahí tendríamos inicio adulto, inicio tardío, ¿no? Que es a esto último que me he referido antes. Esto es un problema inquietante, interesante, relevante para nosotros, como para que la investigación profundice en él, y luego haré más comentarios sobre ello. Y luego tenemos lo más típico, y es individuos que sí han cometido delitos en la etapa juvenil, muchos de los cuales desisten antes de llegar a la edad adulta, la mayoría, según hemos dicho, y algunos persisten, ¿no? Por eso he puesto esto en rojo, los que persisten en la edad adulta, y ya fueron delincuentes juveniles, que van a ser realmente el objeto de atención de los sistemas de justicia por muchos años, y los que van a dar más problemas sociales, etcétera, ¿no? Pero vean que no es el único caso que nos debe ocupar en la investigación. A la justicia le ocupa sobre todo este último, ¿vale? Y luego los que han cometido en la conducta delictiva juvenil, pues obviamente en esa edad. Pero a nosotros como investigadores nos deben ocupar todas estas casuísticas, porque de todo esto podemos aprender para prevenir el delito. Bueno, primero para comprenderlo mejor y segundo para prevenirlo. Podemos aprender de la persistencia delictiva, sin duda, de la continuidad delictiva, pero podemos aprender del desistimiento, o sea, ¿qué factores naturales hacen que la gente no continúe? Y podemos aprender, y necesitamos saber sobre el inicio adulto, ¿qué factores pueden condicionar esto? Bueno, algo muy relevante en este campo, y seguramente porque el profesor Andrés ayer hablaba de maduración, de madurez, ¿no? Y entonces, seguramente que esto se ha hablado ya. La idea de la curva de edad del delito, y que, en fin, ustedes todos conocen. Pero la idea de que la delincuencia realmente no es un fenómeno estático, no es un fenómeno que quienes cometen delitos… O sea, que aquellos que cometen delitos, el mismo número de personas que cometen delitos de jóvenes a los 14 años son los que van a cometer delitos a los 18 y a los 25, etcétera, ¿no? Sino que, frente a eso, la delincuencia es un proceso dinámico. Desde el punto de vista de la prevalencia, esto es una curva de prevalencia, la prevalencia delictiva o número de sujetos que empiezan a incorporarse al delito, aquí está medido, en este ejemplo, por detenciones policiales por hechos violentos. O sea, desde los 9 y 10 años ya se empiezan a producir… Bueno, en nuestro caso no habría detenciones, pero, en fin, habría otros… Pero, digamos, se empiezan a producir episodios en los que algunos jóvenes, niños, ya en la última etapa pueden participar. A partir de la adolescencia eso se precipita hacia arriba, ¿no? La prevalencia aumenta y podemos llegar, aquí en detenciones, hasta el 10% de jóvenes, ¿no? En este ejemplo norteamericano, que siempre lo norteamericano es más de todo. Es más de todo, también en delincuencia, mucho más. Por lo tanto, nosotros no estamos ahí, ¿no? Pero el ejemplo de la curva sería este. O sea, en el intervalo 16-19 años se alcanzan en las curvas de edad las prevalencias máximas de participación en delitos graves y luego se reducen, cada vez menos sujetos participan. Si hiciéramos la curva de frecuencia sería parecida, o sea, la mayoría… O sea, es muy parecida a esta, o sea, el incremento en cuanto al número de hechos en los que participan los jóvenes, ¿vale? Bueno, algunos comentarios sobre esta curva, interesantes, yo creo, para comprender este fenómeno. Primero, la idea de que la curva del delito asociada a la edad es universal. En todos los estudios se observa, se ve lo mismo, ¿no? Se ve lo mismo. No hay ninguna diferencia en esto, más allá de en el porcentaje global de las prevalencias, pero la evolución y el ascenso, el pico y el descenso, es parecido en todas las poblaciones. Es decir, aumenta a finales de la adolescencia, la prevalencia, se mantiene o se incrementa en la adolescencia y en la juventud y luego, a partir de los 20 años del individuo, pues, se reduce. Cuando hablamos de delincuencia violenta, el ascenso es más tardío, es un poquito posterior, frente a los delitos contra la propiedad que se ascienden antes. Se ha observado que habría en algunos delitos un ascenso previo, anterior en las chicas. O sea, las mujeres, digamos, pueden incorporarse a ciertas infracciones antes, también por desarrollo biológico, por desarrollo biológico y psicológico, por maduración, pero luego se mantienen menos, generalmente, se mantienen menos en el delito. O sea, un mayor ascenso, por tanto, en las chicas y también hay una mayor prevalencia y un ascenso más repentino y anterior si tomamos como dato la delincuencia autoinformada, que no si tenemos como dato las cifras oficiales. O sea, esto es lógico. La delincuencia autoinformada, en los estudios que hacéis aquí, lógicamente nos dan lo más que podemos saber sobre la infracción, porque es lo que dice el propio individuo, aunque no haya sido detenido. Entonces, esto tiene una prevalencia de ascenso anterior a no las detenciones o no los internamientos. La curva es más ascendente para varones, en general, y es también más ascendente para minorías marginadas o para barrios, para las poblaciones que están en barrios problemáticos, multiproblemáticos. Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista metodológico, esta curva que he presentado es una curva grupal. O sea, esto significa que no es una curva de ningún individuo en particular o de un grupo de individuos, sino que es una curva de acumulación de curvas individuales. Entonces, los datos no nos permiten saber exactamente qué pasa con los individuos, sino que es un dato un poco artificial, como las medias de la estadística. Y es que la media no es nadie en concreto, es el promedio de todos. Entonces, en ese sentido, digamos, es difícil diferenciar grupos por tipologías o por individuos, sino que nos da una idea global la curva, generalmente, estas curvas. Y luego, por tanto, las curvas, en concreto, no informan de la persistencia o el desistimiento individual, sino que solamente esto nos lo pueden dar los estudios de seguimiento individuales, longitudinales. Y aquí ya pongo un primer comentario, digamos, autocrítico sobre nuestra investigación en España, ¿no? Y es que no tenemos estudios de seguimiento, o sea, estudios longitudinales, en un sentido amplio y dedicados a esto. Hay estudios longitudinales en medicina, pero no tenemos estudios longitudinales. Y deberíamos, en un futuro, hacer algún estudio, poner en marcha con gente joven que está aquí, ¿verdad? Que puedan, como ha hecho el profesor Farrington, invertir su vida y jubilarse dejando la herencia. Y dice, mira, ahí te dejo 40 años de evaluaciones para que tú sigas, ¿no? O sea, de ese modo, fíjense, he puesto el ejemplo del profesor Farrington con el estudio Cambridge, el estudio Cambridge sobre 400 jóvenes de Londres. Solo una muestra de 400 jóvenes. Pero esa muestra de 400 jóvenes ha dado lugar a más de mil artículos. Bueno, a más de mil artículos, no solo porque ellos le han sacado mucho, artículos científicos, me refiero, porque le han sacado mucho provecho, sino porque verdaderamente, claro, han observado a estas personas durante más de 40 años. O sea, han evaluado a estos jóvenes, a estas personas durante más de 40 años. Claro, eso es de una capa, o sea, tiene una potencialidad científica extraordinaria, que no tienen nuestros estudios transversales. Cuando hacemos estudios transversales, claro, la diferencia es que tenemos que tener grandes, muchas muestras mucho más grandes, y generalmente se nos quedan estancados. Antes hablábamos, ¿no? Todos los estudios que hacemos todos, ¿no? Se nos quedan estancados. ¿Por qué? Porque tenemos… Claro, cuando… Y lo hicimos hace cinco años, ya no sirve para hoy. Y ya haremos otro estudio parecido con otros sujetos diferentes, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿podemos compararlo? Y ya estamos con el problema, ¿no? Por ejemplo, yo que he participado en los estudios de reincidencia en España, pues hicimos un estudio en el año 92, ¿vale? En Cataluña, para la Reincidencia Catalana, 92. Luego se hizo otro a principios de los 2000, o sea, en el año 2002, de hecho, a los 10 años. Y luego se ha hecho otro recientemente. Claro, pero tenemos 30 años, o sea, perdón, 20 años de diferencia entre unos y otros. ¿Podemos comparar esto teniendo en cuenta que han variado las bases de datos, el sistema de recogida de datos, ha variado la sociedad, en fin, han variado muchas cosas. Y ha variado sobre individuos diferentes, o sea, los individuos no son los mismos. O sea, en definitiva, no es que los estudios traversales no estén bien, están muy bien, dan información muy relevante, pero tendríamos, y es el reto, yo creo, importante, desarrollar algún estudio longitudinal en el futuro. A ver, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? Un momento. ¿La luz ha vuelto? ¿Ah, que se había ido la luz? No, sí, se había ido la luz. Ah, se había ido, bueno, vale. Vale, estábamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, o sea, un aspecto importante, la continuidad de la conducta delictiva. ¿Eh? Ah, perdón, perdón, sí, 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 es verdad, estamos fuera de presentación. Continuidad, yo decía, se ve muy pequeño. Continuidad de la conducta delictiva. Bueno, la primera, o sea, los que han cometido delitos, siendo niños o siendo adolescentes, adolescentes, propenden a continuar, entonces la idea es, existe una propensión a la continuación relevante, es una cierta tendencia a la continuidad, ¿vale? Que en algunos estudios, cuando estamos hablando de delitos de cierta entidad, no cuestiones menores, no bajarse música e internet, ¿verdad?, ilegalmente, sino de cosas de más entidad. Cuando esto se produce, hay una tendencia, como digo, a la continuidad, entonces, y suelen ser predictores de continuidad aspectos como, y estos son de estudios españoles también, la profesora Luengo, la profesora Romero, de Santiago, que han evaluado estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, es un predictor de continuidad la coerción verbal paterna, o podríamos llamarle así de modo más abierto un estilo educativo broncas, ¿no? O sea, padres de regañina constante, pero que en realidad no logran nada, y entonces entran en una vorágine constante de malas relaciones con los hijos. La impulsividad alta, la susceptibilidad al aburrimiento, o sea, esos factores personales, digamos, que dan un tono, digamos, de búsqueda de sensaciones, ¿no? También los déficits en atención sostenida, en capacidad de concentración y la baja inteligencia. Esto en estudios españoles se ha comprobado, y en otros estudios internacionales, ¿no? Moffitt, que es una investigadora, como conocen seguramente, británica, relevante, han puesto de relieve, desde el año 93, pero en otros estudios nuevos también, cómo habría siempre una influencia combinada, que esto es algo obvio, pero que lo sabemos, pero que la investigación reiteradamente nos lo dice, sí, está esto, ¿no? Influencia combinada entre los problemas individuales o las dificultades del temperamento, el cómo las personas son en origen, el sello del modo de funcionamiento, y la crianza paterna, la crianza paterna, y otros aspectos sociales que veremos, ¿no? Y esto nos resuelve la pregunta básica que nos hacen, que antes comentábamos, que se hace en los medios de comunicación la criminología. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El delincuente nace o se hace? Esto ya queda resuelto con esta cuestión, ¿no? ¿El delincuente nace o se hace? Esta pregunta, yo creo que desde Aristóteles no ha variado, ¿no?, la pregunta. Entonces, o sea, influencia combinada. No esperemos nunca que la delincuencia nos venga generalmente por un solo sitio. El problema de este chico es que su madre no le quería. Hombre, eso es muy importante, sin duda, pero hay más, seguramente que hay más cosas, ¿no? O el problema de este chico es que es muy impulsivo, bueno, pero seguramente que hay más cosas. ¿Hay mayor evidencia de persistencia? Sí, tenemos datos de autoinforme, porque los datos de autoinforme reflejan delincuencia, claro, que no contempla las cifras oficiales. Cuando la gente habla de sí misma, pues dice, sí, sí, yo hice esto también, aunque no me condenaron, no me detuvieron. Bueno, si hay inicio temprano, antes de los doce años, o sea, el inicio temprano es correlato, como saben muy bien, de acabar más tarde, de acabar más tarde. Si hay más conductas violentas previas y hay también mayor evidencia de persistencia en delitos, que no elitos, delitos asociados al tráfico de drogas, delitos asociados al tráfico de drogas, frente a otros delitos como vandalismo, o como hurtos o como robos de coches, donde puede haber no tanta persistencia. Claro, cuando jóvenes se dedican al tráfico de drogas, entran en redes, llevan a cabo delitos donde van condicionados por otras personas y eso tiene más difícil salida. Y luego, recientemente, algunos investigadores, como Piquero y estos colegas, justamente en el libro este que les mencionaba y vinculado a este estudio encargado por el Departamento de Justicia americano para evaluar las transiciones, pues han puesto de relieve cómo hay algunas tipologías delictivas, o cómo las tipologías delictivas varían ligeramente en cuanto a la frecuencia y gravedad de, digamos, la continuidad grave o frecuente como delincuentes activos según, digamos, tipologías. Puede haber, por ejemplo, una mayor frecuencia en delitos no violentos, la hay, de hecho, mientras que en delitos violentos es más baja, ¿no? La cota de mayor frecuencia se sitúa como la prevalencia entre los 17-19 años, ahí es cuando hay más fuerza para cometer delitos, y luego la mayoría desisten, la mayoría desisten realmente, y aquellos que persisten van a experimentar un aumento, un incremento de la gravedad, de la severidad de los delitos, ¿no? Y también otro dato interesante, menos investigado probablemente, en asociación con los datos de delincuencia, y es que, claro, si así como tenemos una mayor prevalencia delictiva, una mayor frecuencia delictiva en edades juveniles, o sea, de la transición de la juventud a la edad adulta, 16, 24 años, 22 años, también tenemos a esas edades la mayor victimización, las mayores tasas de victimización de jóvenes, de personas, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque, claro, ¿de qué factores depende eso? De la confluencia en los lugares mismos, de jóvenes, por lo tanto, es más probable que haya víctimas de la misma edad, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros, vinculados a la continuidad, nosotros no tenemos, como ya he mencionado, en España estudios de seguimiento, estudios longitudinales, ¿no? Pero sí tenemos estudios de reincidencia juvenil, ¿no? Entonces, aquí pongo estos ejemplos que son relevantes, y tampoco hay muchos más, quiero decir, bueno, hay algunos más, pero no tantos, ¿no? Por ejemplo, este de Bravo, en Asturias, del año 2007, con tasas de reincidencia, o sea, del 29%, Cap de Vila, en Cataluña, y otros colegas, con 22,7%, San Juan, en el País Vasco, con 21,5%, reincidencia, en periodos de seguimiento de entre dos, cuatro años, más o menos, todos estos estudios, y luego, el estudio más relevante, del punto de vista de su magnitud, es este de Juan García, que es un profesor de la Universidad de Almería, con otros colegas, que desarrollaron este metaanálisis sobre estudios de reincidencia españoles, incluyendo 17 muestras, 17 estudios diferentes que se habían realizado, y donde concluyen, bueno, incluyendo, por tanto, a 16.500 jóvenes, que es un estudio ya, o sea, un volumen, una magnitud muy importante, ¿no?, en delincuencia juvenil, con edades promedias, promedio de 16, casi de 15 años, y mayoritariamente varones, y donde ellos observan, pues, que el promedio, la tasa promedio de reincidencia en España, según las evaluaciones que tenemos, estaría en 26 puntos, para jóvenes, 26 puntos. Bueno, digo que no tenemos estudios longitudinales, y esta es la alternativa, tenemos estudios de reincidencia. O sea, nosotros podemos estimar que nuestra continuidad delictiva, la propensión o la tendencia a que continúe la delincuencia, puede estar en un cuarto de los sujetos, en una cuarta parte de los sujetos. Es una estimación, pero no muy diferente de lo que se estima en estudios norteamericanos, donde es un tercio, siempre es más, allí siempre es más, pero es un tercio, no mucho más, tanto un tercio de tendencia a continuidad. Bueno, y es, pues aparecen estos proyectores fundamentalmente, aparecen proyectores individuales, en tres sectores, proyectores individuales o de experiencia de los sujetos, predictores que tienen que ver con la familia, los amigos, y algún predictor que tiene que ver con la justicia. Predictores individuales y de experiencia. Mayor propensión delictiva o mayor tendencia a la continuidad de los varones a la reincidencia, frente a las chicas, el doble. La menor edad, a la hora de la evaluación, predice la mayor reincidencia. El trastorno mental, trastorno mental o la hiperactividad o la impulsividad o el consumo de drogas, o sea, aspectos de una cierta psicopatología, también son un factor de riesgo. El fracaso escolar o el fracaso en la formación laboral o en el trabajo, también, y luego también el tener más antecedentes por delitos graves, por delitos violentos. Esto en el plano individual y de la experiencia. Desde el punto de vista de la familia, pues aparecen cosas que conocemos bien. Más riesgos sociofamiliares, patologías, antecedentes, más riesgo en el joven. Maltrato físico, factor importante también, que aparece para, en general, la delincuencia violenta contra la propiedad y que también aparece, por ejemplo, en delincuencia violenta, en delincuencia sexual juvenil, también. también el no vivir con la propia familia o no tener domicilio o el tener amigos o pareja delincuentes, cosa que se repite constantemente. De hecho, amigos delincuentes, factor de riesgo número uno. Pero luego, interesante, quiero remarcar aquí que aparece también, en estos estudios españoles, la idea de que la experiencia de internamiento es un predictor de riesgo. La experiencia de internamiento es un predictor de riesgo. Cuando se aísla estadísticamente y, por lo tanto, se desvincula a otras cosas o se controlan otras variables, aparece, o sea, más internamiento, más prolongado, pues más riesgo de reincidencia. Esto en adultos también lo hemos, está muy estudiado. O sea, y claro, esto sorprende, ¿no?, en la realidad social que vivimos, ¿no?, cuando se habla de la delincuencia en los medios de comunicación de una manera a menudo poco científica, ¿no?, con poca información, ¿no?, pues cómo se está siempre pensando que la reincidencia se va a reducir incrementando la duración de las penas y de las medidas, ¿no?, esto es lo obvio. El sentido común dice ¿y por qué no les ponen más años? Así aprenderán más. Bueno, la investigación dice lo contrario. Cuanto más años, parece que aprenden menos, porque reinciden más, ¿no?, y no hay dato contrario a esto, digamos, ¿no? Bueno, pasemos de la continuidad a otro aspecto, que es el inicio delictivo tardío, el inicio delictivo tardío. Esta observación, como digo, realizada no hace mucho, bueno, no hay muchos estudios, de que habría entre un 10 y un 30% de las personas que cometen delitos en la vida adulta que no tienen antecedentes en la vida juvenil, en la edad juvenil. Este porcentaje que se mueve en esta franja amplia, 10-30%, tiende a ser mayor si se toman en cuenta datos oficiales. Claro, si toman en cuenta datos oficiales, quiere decir que se está perdiendo mucha información de delincuencia juvenil de que no fue controlada, que no fue controlada, por eso es un efecto metodológico del método, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, mayor, mayor, digamos, inicio adulto si se incluyen delitos menores, ¿no? Delitos menores. Claro, sería el mismo, un efecto parecido al anterior, ¿no? Bueno, factores que pueden, o sea, que pueden, a ver, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo es posible que alguien empiece a cometer delitos después, ya cuando, tiene una vida más organizada, más normalizada, más socializada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los delincuentes sexuales, esta pregunta es frecuente, o sea, o la idea, hay una idea que algunas personas tienen, o muchas personas, pensando que muchos delincuentes sexuales se iniciarían repentinamente en la edad adulta, ¿no? Mira, este que lo han detenido con 35 años, fíjate, ¿y cómo, no? Ahora, después, bueno, eso puede ser verdad para algunos casos de personas muy mayores cuando llegan a edades, pues, con problemas de demencia, etcétera, Puede ser verdad, puede ser verdad, pero no lo es habitualmente para los delincuentes sexuales, habituales o comunes, digamos, que son detenidos con 30, a 35 años, sino que más bien lo que sucede es que esas personas probablemente cometieron otros delitos en edades previas, pero no se han conocido. Eso es lo más realista que podemos pensar y que conocemos al respecto. Entonces, ¿cuáles serían los factores en el plano más general no delincuentes sexual que llevarían a que algunos individuos se inicien el delito tardíamente y no lo hayan sido antes? Bueno, no se sabe mucho sobre esto. Esto es otro ámbito de investigación bastante virgen y, de luego, virgen en España. O sea, que algo para trabajar a fondo y es el inicio tardío en el delito, una gran línea de investigación para un proyecto del Ministerio para futuros años. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Entonces, como digo, no se saben mucho, pero ¿se intuye o hay alguna indicación en el sentido de que podían tener que ver con factores personales del tipo de, o sea, temperamentales del carácter, digamos, del tipo de individuos nerviosos o individuos que tienen ansiedad social importante o individuos que experimentan aislamiento juvenil, infantil y juvenil? ¿Qué ocurre? Que estos individuos, estos sujetos, podían no cometer delitos juveniles porque la delincuencia juvenil es en un porcentaje elevado gregaria, es un porcentaje importante combinada con otros sujetos, animada por otras personas de la misma edad. ¿Qué ocurre? Si uno está solo porque nadie le quiere y, en fin, nadie no tiene amigos, pues más difícilmente lo van a animar. Pero ese problema se cura, digámoslo así, con la edad, porque la edad, la delincuencia adulta tiende a ser más solitaria y, por tanto, en la edad adulta uno no tiene que tener amigos para cometer ciertos delitos. Esto podía ir por aquí hasta lo que se sabe hasta ahora, pero esta información yo creo que es muy incompleta, que esto es muy incipiente, por ejemplo, aquí no se sabe nada de factores sociales a más gran escala, no se sabe nada de las oportunidades delictivas, etcétera. Inicio en diversas tipologías delictivas. O sea, hay diferencias en la edad de inicio de unos delincuentes o de otros, o de unas personas u otras en el delito en función de los tipos de delitos de las tipologías delictivas que cometen. En este estudio de Rosenfeld, que también está en este libro que he mencionado y vinculado a este gran estudio, analizó esta cuestión en concreto, la edad de inicio por tipologías, la edad de inicio por tipologías. ¿Cómo estaba la investigación en este sentido? Entonces, se han obtenido algunas diferencias poco importantes, poco relevantes en la edad. De hecho, no varían más allá de un año, más allá de un año en lo que se ha podido conocer. Y es que, claro, aspectos como de menor entidad, como de infracción, como consumo de marihuana o de otras sustancias, empezarían más prematuramente, antes, que, claro, delincuencia grave, como pueda ser el propio tráfico de drogas, un poquito más más tardío, o la posesión de armas, claro, o el consumo de drogas dura. Es lógico esperar esto, pero vean que tampoco las diferencias son tantas, o sea, es tan grande, ¿no? O sea, realmente, esto sería coherente con la idea de que la delincuencia más suave empieza antes y la más dura se va consolidando más tarde, pero sin grandes diferencias. También habría una mayor persistencia en, como ya he mencionado, en cuestiones como el tráfico de drogas o posesión de armas, claro, que son delitos más graves y uno se implica con más gente, ¿no? Con más gente que le va a condicionar a la que debe dinero o la que, en fin, o a la que debe otras cosas, ¿no? Por lo tanto, mayor presencia de esos delitos. Los homicidios, los homicidios en general son individuales, son individuales, no son en general, los homicidios son individuales, son de una persona que, que agrede a otra persona o dos personas que se agreden respectivamente, cosa que son muchos homicidios y uno al final es la víctima, cosa que a lo mejor no era al principio, atención a esto, porque a veces el que está en el suelo, la persona que está en el suelo, muerto, fue el agresor inicial, pero bueno, al final es la víctima, pero suelen ser episodios individuales, ¿no? Pero sí que cuando son, y se cometen, o sea, las edades prevalentes son jóvenes adultos, 19-25 años, 19-24 años, si es, son en pandilla o son, digamos, varias personas matan a alguien, suelen ser a edades más tempranas, justamente coincidiendo con esa franja de edad de delincuencia más, digamos, de jóvenes que van juntos, que van, que van gregariamente a cometer un delito, ¿no? Se observan los abusadores sexuales de niños un cierto inicio más tardío, por lo menos en cifras oficiales, vuelvo a insistir, porque cuando se indaga realmente en casos clínicos la historia personal de algunos abusadores tardíos, se encuentra que hay episodios desde la juventud, desde la adolescencia, y de hecho un porcentaje elevado de en torno al 60% en los estudios españoles que tenemos sobre esto, dicen de sí mismos, confiesan abiertamente, que cometieron sus primeros delitos antes de los 16 años, delincuencias adultos, ¿vale?, encarcelados, a lo mejor, que han sido encarcelados cuando tienen 28 o 30, sus primeros delitos cuando eran muy jóvenes, ¿no? Y también se observa una mayor persistencia, mayor persistencia de los casos graves, porque también, como sucede con en general la delincuencia, la mayoría de los delincuentes sexuales no reinciden. Esto es otro dato que suele sorprender mucho a las personas que no están en esto, porque siempre la orientación de este problema es, bueno, es evidente que todos los delincuentes sexuales reinciden, pues mire usted, no es evidente, lo evidente es lo contrario, la mayoría no lo hacen. Claro, esto a veces, cuando empieza así, dice, ah, pues ya no nos vamos a entender, porque aquí era esperable que reincideran todos, si no se me ha roto el argumento. Bueno, la mayoría no reinciden, la mayoría no reinciden, pero algunos, los que son, digamos, muy persis, tienen una gran propensión a persistir y que tienen quizá una patología en este sentido, pues van a durar más tiempo, ¿no? Bueno, otro aspecto importante de todo esto que nos ocupa tiene que ver con los procesos, o sea, los procesos que estarían implicados en la continuidad y en el desistimiento. En primer lugar, me refiero a la continuidad, o sea, ¿qué cosas sabemos hoy por hoy en la investigación acerca de qué elementos, dónde habría que mirar, es decir, dónde tenemos que mirar en la investigación y en la evaluación de los jóvenes, también, de las personas cuando se evalúan en los centros o en las medidas que estén cumpliendo, o sea, ¿dónde habría que poner el ojo, digamos, para ver qué cosas hay? Bueno, algunas cosas seguramente van a ser redundantes con lo que el profesor Antonio Andrés comentara en relación con la maduración, pero vean, la idea que quiero darles en esta diapositiva es la idea de que desde la infancia hasta la vida adulta temprana entran en acción diferentes procesos vitales o de experiencias o de relaciones y que esos procesos se ponen en marcha y ya la primera idea es se ponen en marcha generalmente pronto aunque no todos a la vez pero duran toda la vida o sea, aquí nada se acaba o sea, lo que se pone en marcha sigue influyendo en el futuro y esto es muy interesante porque nos hace ver que cada vez las cosas son más complejas claro, la maduración o sea, por ejemplo, las características cada vez las cosas son más complejas en el sentido de que la vida adulta cuando analizamos un delincuente de 18 años debemos tomar en cuenta muchas cosas evidentemente que no cuando analizamos no en delincuencia sino en general en el ámbito clínico psicológico por ejemplo a un niño de 5 años entonces algunos aspectos más personales como las características individuales tempranas empiezan a actuar desde el nacimiento obviamente o sea, si un niño es más impulsivo si un niño tiene menos capacidad de concentración todo eso actúa tempranamente no solo porque luego va a entrar en acción todo lo demás pero eso ya está contando y va a contar por toda la vida empieza también la maduración cerebral o sea, como los niños y aquí hay diferencias personales como maduran o no su cerebro antes o después ese cerebro que madura humano en fin, Antonio hablaría de ello en edades que no sabemos bien cuándo o sea, en torno 18, 20, 25, 16 a algunos no les madura nunca bueno, o sea, depende entonces la maduración cerebral factores conductuales de riesgo o sea, trastornos de conducta problemas de bueno, de inquietud desajuste conductual todo eso nerviosismo todo eso va a hacer claro, que los niños empiezan a ser problemáticos y también los factores sociales de influencia se conviertan a su vez en problemáticos porque claro, a veces padres que tienen niños con problemas de conducta muy tempranos con problemas del colegio mental que no en casa que no comen que tiran las cosas todo eso los padres no saben qué hacer y entonces empiezan a hacer reacciones reacciones inadecuadas ¿no? entonces claro luego a lo mejor en el diagnóstico que hacemos es dices que los padres no lo educan bien claro pero es que hay que ver cómo era el niño cuando empezó la cosa o sea, a lo mejor los padres efectivamente no lo educan bien pero ahí está interacción ¿no? factores conductuales de riesgo desde la primera edad temprana en la media edad en la infancia media torno a los seis años pues empezarían los cambios o sea, los elementos cognitivos el niño ya puede tiene más capacidad de razonamiento y ahí aparece todo esto ¿no? y los factores sociales de protección o de riesgo sobre todo en la familia la guardería pero bueno eso va a venir más tarde la influencia escolar la familia a partir de la de la última edad infantil empiezan interviene el contexto situacional o sea, las rutinas estructuradas el niño ya o ha adquirido rutinas o no o las está adquiriendo en fin unos niños las consolidan enseguida rutinas del colegio de una cierta disciplina en el hogar etcétera todo eso empieza ahí o va o va a ser problemático a partir de entonces el vecindario el vecindario cada vez desde esa edad final de la infancia va a tener más importancia ascendiendo su influencia en la vida adolescente lógicamente ¿no? los amigos las carencias del barrio la delincuencia que haya presente los modelos también posibles patologías o enfermedades mentales o el abuso de sustancias en la adolescencia a partir de la edad en que pueden los niños pueden ir a la justicia pueden ser recibir medidas pues empieza la respuesta de la justicia que se haga el que se haga generar nuestro sistema hace intenta hacer cosas que tienen digamos que son menos intromisivas de inicio ¿no? yo creo que tenemos un sistema formalmente al menos y en la práctica también prudente ¿no? en general ¿no? pero bueno depende a veces puede haber casuísticas donde un hecho sea muy grave y ya requiera o el juez también en fin una intervención mayor las respuestas de la justicia son claves no son inocuas no son lo que la justicia haga no es da lo mismo no da lo mismo va a afectar a como siguen las cosas y por último ya al final de la adolescencia y principio de la edad adulta pues aparecen esas grandes circunstancias vitales de la maduración de la vida ya adulta que tienen que ver con echarse una novia o un novio prosocial para caso de delincuentes me refiero o no o echarse una novia antisocial o un novio antisocial o tener empleo o no tenerlo o haber acabado los estudios o no o cambiar de residencia o irte a vivir a otro país esas cosas que nadie puede prever y que condicionan nuestras vidas y también las de los delincuentes entonces estos son aspectos muy importantes de evaluar en la edad juvenil adulta y luego he puesto en azul aquí aspectos que pueden ser que pueden actuar como factores de protección por ejemplo es un factor de protección el que las características individuales tempranas sean favorables obviamente o sea que un niño sea tranquilo que sea capaz de concentración todo eso le da un tono muy adecuado para poder aprender el que haya una maduración cerebral temprana el que haya pocos factores de riesgo en la conducta temprana el que pronto cuando el niño empieza ya a tener capacidad cognitiva empieza a tomar decisiones de ajuste de su conducta pronto que las rutinas de la familia sean estructuradas no un caos que no haya problemas relacionados con las drogas o que las circunstancias vitales sean favorables cosas obvias pero digamos el juego lo que finalmente quiero concluir es que el juego es complejo el juego de las cosas es complejo la delincuencia no viene la influencia del riesgo por un lugar nada más pueden venir por muchos y las influencias positivas también pueden venir por muchos bueno algunos sí la idea que ya lo he comentado estos todos son factores de impacto sucesivo pero acumulativo y de interacción aquí no hay nada que vaya solo bueno cada proceso de estos procesos que han comentado Esther ¿vamos bien? sí vale o sea podemos o sea ¿hasta qué hora tenemos en total? perdona 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 tienes tú la jefa aquí ¿hasta qué hora tenemos en total? hasta menos cuarto habíamos dicho hasta menos cuarto para yo hablar vale de acuerdo vale o sea cada proceso se inicia a un tiempo ya lo he dicho sigue después sigue después algunos empiezan antes otros después lo que no sé fíjense conocemos la complejidad pero no conocemos la contribución y esto es otro reto de investigación extraordinario no para un proyecto de investigación para muchas investigaciones no conocemos la contribución relativa de cada mecanismo o sea cómo cada mecanismo se relaciona con estos elementos que estamos comentando con la delincuencia y luego la idea que ayer también se comentaría de cómo ninguno de estos aspectos se delimita por la edad la edad de 18 años que la justicia tiene que establecer porque tenemos que tomar un límite lógicamente para las cosas pero esa edad las diferencias individuales no se someten a esa edad o sea puede haber personas con 16 años que sean muy maduras y personas con 25 que no lo sean con 22 o sea que realmente aquí hay un reto importante científico pero también un reto práctico y es ajustar que eso yo sé que los jueces los fiscales todo el ámbito de la justicia los profesionales lo intentan hacer de la mejor manera posible pero bueno seguir intentando ajustar las cosas para que se adapten al individuo lo más posible y luego sabemos que dentro de todo esto digamos tenemos algunos factores identificados como de vulnerabilidad para continuar las cargas delictivas más tiempo por ejemplo un aspecto tradicional de la investigación en psicología criminal pero que redundantemente se muestra es la baja inteligencia o sea los problemas de baja inteligencia claro se asocian a muchos problemas de conducta pero también a la continuidad delictiva a que una persona no se dé cuenta de las consecuencias o no se dé cuenta en fin o no no sea capaz de reorientar su conducta y luego también los problemas o sea las experiencias de internamiento juvenil el género un comentario sobre el género y el sexo digamos las personas universalmente delinquen más varones que mujeres ya lo sabemos aquí hay estudios de hecho Raquel que me acompaña aquí bueno son de los pocos estudios españoles que hay sobre este particular y no solamente porque sean pocos sino porque realmente hay información muy relevante en esto que en esta investigación para conocer algunos de los aspectos que diferencian a las mujeres a las jóvenes de los chicos en términos de factores de riesgo se constata que hay factores de riesgo parcialmente distintos y conductas infractores parcialmente distintas entre los sexos los jóvenes varones suelen cometer delitos más aguerridos más con más violencia a veces las mujeres generalmente menos los factores de riesgo pueden ser y de protección pueden variar en cierto grado ¿no? y en concreto los factores de protección suelen concitarse más en las mujeres las mujeres suelen tener las jóvenes en concreto tienen más factores de protección en este estudio se ponía de relieve como hay más capacidad de resolución de problemas pacífica capacidad de resolución de problemas de modo pacífico más amigos prosociales y más pensar en objetivos de futuro que los varones a estas edades ¿no? de ahí que cuando los varones tienen estos factores de protección o algunos de ellos les influyen mucho también porque entonces en el sentido positivo logran que esos individuos si tienen otros factores de riesgo no cometan delitos ¿no? por ejemplo una buena relación con los padres con el padre una buena supervisión familiar etcétera ¿no? un aspecto interesante de la cuestión de la diferencia varones-mujeres en delincuencia juvenil es es el de las intervenciones hay que hacer cosas diferentes con las chicas en el sentido de intervenciones semejantes a las que utilizamos con los varones jóvenes o no son las mismas intervenciones claro las necesidades de las mujeres y de los varones y a medida que se van desarrollando más en la edad algunas necesidades son diferentes el modo de interpretar la vida tiene diferencias el modo de de ver la entrada en la vida adulta etcétera entonces esto condiciona el que haya que hacer intervenciones diferentes bueno esto es una otra otra pregunta abierta otra pregunta abierta una respuesta parcial es que los programas suelen funcionar bien también con las mujeres los programas iguales digamos parecidos funcionar bien con las mujeres pero aún así sigue abierta porque no hay mucha investigación específica sobre tratamientos de mujeres concretos entonces otro otro reto de investigación no vamos a dar abasto a investigar estos años todos los que estamos aquí sobre todo los jóvenes que tendrán que tomar el relevo pronto se ha quedado no no pero volvemos volvemos ya teniendo la experiencia de lo de antes volvemos renudar no sé ya por donde íbamos bueno voy ya me voy acercando ya al final explicaciones de la conducta delictiva explicaciones en lo que se refiere a la explicación de la conducta delictiva de la conducta delictiva las teorías como saben las teorías de la criminología general se han orientado se han orientado de diferentes maneras tenemos teorías buenas algunas teorías buenas parciales todas las teorías pero buenas por ejemplo tenemos teorías de rasgos aquí en este máster en fin en todos los másters y en todos los estudios de criminología se habla de teorías de rasgos una de las cuales importantes es la de ISE entonces tenemos teorías de rasgos teorías que nos dicen mire hay algunas características personales de los individuos que les ponen en mayor riesgo y entre esas el bajo autocontrol la psicopatía también en los individuos más graves etcétera otro orden de cosas teorías que se ponen en otro lugar dice no vamos a ver lo importante son los factores personales perdón los factores sociales lo importante son los factores sociales lo importante es o bien las tensiones sociales la anomia clásico Durgen la anomia la tensión que se produce en las sociedades las subculturas criminales la influencia que reciben los individuos o la desigualdad y la marginación que es otro extremo de lo social en términos de explicación la desigualdad la exclusión el etiquetado de las personas eso contribuye al delito otras teorías un poco más combinadas el aprendizaje social una gran teoría en criminología la teoría de la asociación diferencial de Sutherland y luego de Iker que nos dice mire la cosa está entre los dos aspectos el individuo que aprende pero con modelos criminales que le enseñan por lo tanto la pongo aquí cruzada o bien el control social que nos dice mire parecida paralela análoga a la anterior que nos dice mire la cosa está en los dos sitios pero no porque se aprenda no porque se aprenda sino porque el individuo se desvincula el individuo no se siente concernido por la sociedad no se siente conectado con otras personas ¿vale? tenemos teorías más modernas sobre actividades rutinarias o sobre actividades cotidianas en el sentido de no, no lo importante aquí son las oportunidades o sea cualquiera que tenga una gran oportunidad lo hace o tiene riesgo de hacer un delito bueno todo esto nos crea un cierto desconcierto en criminología ¿no? porque dice bueno pero ¿dónde está? ¿hay un punto intermedio? ¿hay digamos algo que nos sitúe en algún lado? bueno y tenemos también perdón las teorías del desarrollo teorías del desarrollo se asocian a todo este ámbito que he comentado de la que me lo dije al desarrollo de los estudios de carreras criminales de los estudios longitudinales donde me estoy moviendo realmente en esta presentación ¿no? o sea teorías del desarrollo que nos dicen mire la delincuencia empieza pronto empieza con factores de riesgo luego se consolida la curva de edad todo esto ¿no? entonces como digo esto nos despista un poco porque hay demasiadas cosas el análisis que yo quiero digamos la síntesis que en fin quiero hacerles aquí es la siguiente si nosotros miramos todos los elementos que hay concernidos aquí dentro de los factores de riesgo vemos que hay algunos que tienen que ver la investigación nos ha dicho mire hay déficit de tipo neurológico de tipo endocrino a veces hay aspectos como la impulsividad personales todos ellos hay cuestiones como el rasgo la tendencia la búsqueda de sensaciones hay pobres habilidades de comunicación muchos delincuentes hay carencias creencias o valores antisociales hay dependencia de drogas hay victimización bueno todo eso es un gran clúster de factores o elementos personales los que se han puesto en el otro lado dicen en la explicación me refiero dicen sí sí pero miren la familia tenemos factores de riesgo como la familia la inadecuada crianza familiar los bajos ingresos de los padres como predictor de riesgo de que el niño no le van a ir bien las cosas los amigos delincuentes los problemas escolares en fin todo es la desorganización social en barrios en los barrios o sea los problemas de drogas de delincuencia de marginación todo esto o los internamientos prolongados y también sabemos que hay factores de riesgo menos estudiados pero estudiados también que se asocian a las provocaciones claro si a mí alguien me insulta cuando voy con el coche cuando vamos con el coche que todos somos pacifistas todos cuando vamos con el coche es como uno se convierte en una especie de psicópata bueno muchas personas psicópata o sea cualquier cosa te molesta como si fuera con tu vida entonces bueno provocaciones diseño urbano criminogénico la iluminación el anonimato en las grandes ciudades la densidad proximidad a áreas geográficas degradadas a zonas de ocio hay más delitos violentos en las zonas de ocio que en los barrios residenciales en general bueno depende de que barrios residenciales pero en general o sea o el hecho de que haya víctimas desprotegidas bueno la idea vamos a ver todo esto desde mi punto de vista y esta es la digamos la idea que yo he trabajado en esto que se llama el modelo del triple riesgo delictivo todo esto debe ser atendido en conjunto porque si no no tenemos una explicación completa más o más completa más completa del delito la idea es que además estos aspectos no son no son elementos de sí o no de todo o nada son aspectos siempre dimensionales o sea las provocaciones pueden ser que a uno le amenacen de muerte o puede ser que te digan hombre vete vete por ahí claro es que no es lo mismo que te amenacen de muerte con una pistola en la mano o que te digan vete por ahí o en fin otra cosa y así todo es decir la impulsividad es dimensional y todos en general los aspectos de la vida los elementos psicológicos y personales y los elementos sociales son dimensionales por tanto pueden influir en más o en menos y en más o en menos no es cualquier cosa porque si una cosa es muy grave claro una provocación muy grave puede ser casi un elemento suficiente para un delito pero no siempre será grave bueno la síntesis de esto sería en esta formulación y es que dentro del marco del modelo del tipo de riesgo y es que nosotros tenemos que atender a todo esto o sea no para tenerlo en cuenta todo a la vez siempre sino que la interacción entre estos elementos nos diría hay tres dimensiones de riesgo tres elementos que tenemos que mirar tres fotos a las que tenemos que atender mire al individuo ¿de acuerdo? mírelo pero no no hace falta mirarle o sea no hace falta medir qué zapato calza o sea no hace porque a veces los análisis individuales que hacemos las personas trabajando en la justicia son profundos pero irrelevantes o sea en delincuencia no necesitamos saberlo todo ¿vale? necesitamos saber algunos aspectos importantes en cuanto a factores de riesgo mira al individuo y vea qué aspectos relevantes puede haber de riesgo mire a la sociedad mira lo que le rodea a las carencias que ha tenido sobre todo de cariz prosocial no que no tenga amigos sino ¿qué amigos tiene? porque claro que no tenga amigos o sea depende si son delincuentes mejor que no los tenga este es el asunto o sea por lo tanto profundizando en esos factores carencias prosociales y miremos en qué trabaja por dónde va con quiénes va en qué hace no está ocupado claro si alguien no está ocupado no tiene nada que hacer pues es que el delito también es ocio ocio malsano digamos ocio de nada ocio de nada bueno entonces la idea sería esto confluye cuando se convergen o se acumulan estos riesgos tenemos más más riesgo en conjunto pero sobre todo la probabilidad de delito se nos precipita se nos dispara en el sentido cuantitativo cuando se potencian recíprocamente estos riesgos si hay un niño impulsivo y la familia es un desastre educativo esto no es como si hubiera un niño impulsivo y la familia fuera digamos una buena familia desde el punto de vista de la educación no es lo mismo y no es lo mismo que sea el niño impulsivo y que además tenga otro factor de riesgo personal tenga creencias antisociales que si tiene eso y la familia como digo es un desastre educativo y además no es lo mismo si además va con amigos delincuentes que le llevan donde siempre hay provocaciones para el delito o sea esta idea de interacción entre cosas y de potenciación entre aspectos bueno esta sería y por lo tanto ese sería yo creo una posible vía de síntesis y esto mismo que analizamos para los individuos desde el punto de vista de la investigación y lo que aquí nos interesa también con carácter general o global puede ser aplicado a sociedades en su conjunto las sociedades se diferencian en su magnitud delictiva las sociedades occidentales cercanas como nosotros Francia, Italia, Portugal más o menos tenemos la misma delincuencia pero nosotros tenemos una delincuencia muy diferente de El Salvador o de Colombia o de los países asiáticos o de África o sea entonces estos factores están jugando en todos sitios están jugando en todos sitios y por lo tanto el análisis cabe ahí también bueno y la idea por lo tanto final y siguiente de todo esto es que estas teorías que tenemos del delito son compatibles o sea digo porque esto es otra ansiedad que solemos tener la criminología es vamos a ver o es verdadero A o es B no puede ser los dos verdaderos a la vez de hecho ha habido algún autor que ha dicho vamos a ver criminología hay que empezar a descartar teorías porque todo no puede ser verdad a la vez bueno eso es verdad o es conveniente si tenemos un lío tal de teorías que no nos aclaramos bueno de hecho a veces no nos aclaramos pero pero las que tenemos relevantes que se han probado con la investigación lo que yo quiero sugerir es que tienen una parte de verdad cuando ponen énfasis en factores personales tienen una parte de verdad y pueden explicar casos de esa índole cuando ponen énfasis en factores de tensión social tienen una parte de verdad y pueden explicar casos de esa índole pero cuando las combinamos tenemos una mejor explicación tenemos una mejor explicación ¿vale? y la idea de que de esa combinación de entre riesgos es donde emanan o surgen los procesos etiológicos de la criminalidad o sea barrio con jóvenes voy al final barrio con jóvenes que imitan jóvenes delincuentes niños adolescentes adolescentes que están por allí aprendizaje social si tú tienes un barrio donde hay muchos delincuentes o gente y gente que vende drogas y jóvenes inexpertos aprendizaje social si además los jóvenes que venden drogas y que tal están organizados en pandillas ya tenemos sus culturas o sea la idea es que esa etiología puede ser diversa y además podemos explicar también este inicio mantenimiento desistimiento si aunamos factores de riesgo esto lo quiero sugerir la idea de se inicia la delincuencia cuando hay demasiados factores de riesgo ¿cuáles son? vamos a verlo pero cuando ya no es uno no es dos hay varios y de diferente naturaleza se mantiene mientras duran esas conexiones y la delincuencia probablemente se acaba o baja cuando esa acumulación de riesgos baja cuando aparece un amigo prosocial etcétera y eso serviría también para en cierto grado explicar cómo se asocia la edad y el sexo al delito porque las personas más jóvenes tienen de todo esto que he mencionado más o sea hay más impulsividad en los adolescentes pero también a veces hay más descontrol en la calle porque los padres no los pueden no los controlan directamente y a veces están más tiempo en la calle y hay más oportunidades y cuando uno tiene 25 años pues ya eso empieza a cambiar y tiene una novia y se van al cine o en fin o va digamos tiene su vida eso empieza a cambiar ¿vale? y lo mismo para el género en el sentido de que las mujeres en general aparte de tener menos riesgos individuales menos potentes en el sentido de impulsividad de no predicción de conducta etcétera tienen probablemente menos están expuestas a menos oportunidades delictivas en general bueno final ¿cuáles son las lagunas de investigación que tendríamos para el futuro? primero se requeriría en este campo ¿no? de la transición se requeriría conocer mejor las carreras delictivas juveniles en cuanto conciera la transición entre los 15 y 30 años o sea conocer los tránsitos cuáles siguen cuáles no siguen cuáles acaban antes pero en esa edad en esa edad un poco misteriosa que cruza desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta misteriosa en el sentido de la investigación porque los sistemas la han separado ¿vale? los sistemas judiciales y conocer todo eso prevalencia frecuencia especialización etcétera ¿no? sería muy importante sacarle mayor partido a los datos que tenemos en el sentido de reanalizar datos de realizar datos de cosas ya disponibles es muy típico que hagamos estudios que cuando hacemos un estudio el primer problema que tenemos es recoger datos así estamos siempre ¿por dónde empezamos? y siempre estamos empezando por el principio en gran medida entonces la sugerencia es tenemos aquí es tenemos tantísimos datos que si estuvieran si pudiéramos acceder a ellos si pudiéramos organizarlo de la manera adecuada de la manera me refiero prudente con protección de datos adecuada a los individuos si pudiéramos acceder a esa información podríamos trabajar a gran escala sin tener que nuevamente volver a recoger datos entonces reanalizar información combinar datos entre equipos de investigación si tuviéramos estudios longitudinales sería fenomenal esto también ¿no? y claro este es el punto hacen falta nuevos estudios longitudinales bueno nuevos algunos estudios longitudinales yo que no tenemos ninguno necesitamos alguno a este respecto ¿no? y por último recomendaciones de política criminal ¿qué se puede derivar de todo esto? pues a ver una una conclusión obvia obvia y yo creo que todos los aquí presentes convencidos de ella mayoritariamente o todos ¿no? y es que las medidas educativas en el ámbito juvenil deben priorizarse priorizarse sobre cualesquiera otras consideraciones en principio ¿no? por tanto priorizar lo educativo también para los jóvenes adultos para los jóvenes adultos claro en la frontera de los 18 años hoy por hoy es una frontera insalvable eso no quiere decir que las cárceles no se hagan cosas con los jóvenes adultos que se hacen y muchas pero bueno salen de la justicia juvenil están en un ámbito diferente por tanto priorizar lo educativo se debería de acuerdo con la investigación y esto contraviene el populismo punitivo que generalmente campa digamos ¿no? o sea desde el punto de vista de la investigación el mejor camino de la prevención o uno de los buenos caminos de la prevención es justamente no aplicar castigos excesivos o prolongados a los jóvenes no aplicar castigos excesivos o prolongados porque podemos estar teniendo produciendo efectos iatrogénicos o promotores de la delincuencia porque estamos cortando la ocasión de que los factores de protección naturales actúen a la edad que tocaría la educación el tener relaciones afectivas etcétera ¿no? cuando internamos prolongadamente a la gente bueno priorizar las necesidades de desarrollo de los individuos como ya he mencionado y extrapolar algunas medidas de a ver yo creo que en esto en España no estamos mal en el sentido de que se aplican cosas parecidas en los sistemas juveniles y en los sistemas adultos en el sentido técnico parecidas en el sentido técnico cuando se me refiero en centros por ejemplo los programas se parecen digamos programas de tratamiento por ejemplo pero bueno se podrían digamos hacer se podrían nos podríamos ayudar más entre el sistema adulto y el sistema juvenil a comunicar cosas que están funcionando es un reto es un reto no todavía no atendido el trabajar de modo amplio con familias y con barrios de alta criminalidad esto es un reto en España pendiente más allá de que hay cosas iniciativas en los barrios o sea en las ciudades X etcétera pero digamos la prevención secundaria de esta índole es un reto muy importante al que habría que destinar recursos detrayéndolos de otros lugares por ejemplo de las cárceles por poner un caso solamente con no entusiasmarse no entusiasmarse con estas estas digamos quimeras de las cadenas perpetuas revisables y todo porque claro esto es de alto costo económico aparte de los costos estos que estamos viendo aquí pero quiere decir cada año de encarcelamiento de un individuo cuesta en España unos 35.000 euros ¿vale? un individuo 35.000 euros entonces sumen si quitamos mil presos tenemos total no nos vamos a quedar sin ellos tenemos tenemos 77.000 o sea que por mil que nos quitemos o 5.000 vamos que seguimos teniendo presos si es que queremos tener presos va a haber entonces si nos quitamos 5.000 eche en cuenta 35.000 por 5.000 eso habría para prevención por ejemplo o sea que lo de que no hay dinero a ver tenemos hay dinero no hay dinero estamos España está pobre etcétera pero bueno pero que se invierte por ejemplo en la justicia nadie nadie se cuestiona esto o sea la educación la sanidad han sido cuestionadas ¿vale? ya no se hacen esto ya no se dan los medicamentos ya lo tal los tercera edad no sé qué lo tal pero nadie ha dicho oiga cuánto cuesta esto de los presos ni nadie nadie ni el ministro de economía ni el ministro de hacienda que lo podía decir bueno el ministro de hacienda o el que fuera digamos pero alguien tendría que decir oiga esto no lo podrían hacer más barato aunque sea igual de malo o un poco mejor prevenir las transiciones vitales desordenadas otro aspecto importante cuando aparecen momentos de transición donde este joven ha abandonado la escuela con 15 años con 14 mal asunto cuando una chica se ha quedado embarazada con 14 años deja la escuela empieza mal problemas posibles o sea transiciones desordenadas y en definitiva utilizar lo que conocemos en la ciencia para ofrecer programas eficaces que esto se hace bastante en nuestro contexto ¿vale? y yo creo que para ya finalizar de verdad o ya lo he anunciado tres veces y esta es la de verdad la importancia técnica cuando menos de contribuir al desistimiento delictivo mediante procesos de desetiquetamiento de la gente esto me explico que quiero decir cuando los individuos son condenados porque son delincuentes viene un etiquetamiento natural sale su foto en el periódico sale tal son condenados y bueno son delincuentes pero cuando son liberados no hay desetiquetamiento que se haga o sea si un individuo que es liberado no se cuenta la historia en contrario en algún plano digamos no digo ya medios de comunicación sino incluso las propias autoridades la administración es decir mire usted este individuo es liberado y hay que decir con claridad este individuo que era delincuente sexual digo por el caso de los delincuentes que era delincuente sexual y que hizo cosas muy malas muy malas muy graves ahora ya es un ciudadano libre es un ciudadano libre libre y además se pide a la sociedad que intente realmente recogerlo que no lo margine que no lo excluya que no tenga que como ha pasado estar durmiendo por las vías del tren porque nadie le da una pensión como ha pasado con estos que han salido por la doctrina de paro bueno pongo el ejemplo este que es el más dramático o jóvenes delincuentes graves juveniles que salen y pasa lo mismo es decir yo sé que esto que estoy diciendo es muy utópico quizá socialmente pero no necesariamente porque a la vez que hay gente que cuando se dice todo el mundo quiere que haya más represión que haya más que se castigue más eso no es verdad eso no es verdad porque hay mucha gente que no quiere eso y hay mucha gente que a la vez que se dice que eso es así está haciendo cosas en contrario hay un montón de voluntarios trabajando en el ámbito de menores en las cárceles un montón de gente dispuesta a acoger a gente marginada o gente con dificultades entre ellos voluntarios asociaciones de diferentes personas con intereses sociales comunidades religiosas hay mucha gente haciendo lo contrario pero se vende siempre lo otro como si lo otro fuera lo único bueno todo esto digamos he querido comentar en síntesis la idea de que tenemos que atender a este aspecto particular de la delincuencia que es como algunas personas siguen delinquiendo como algunas personas no lo hacen y conocer lo mejor que podamos los elementos que contribuyen a lo uno y a lo otro ¿para qué? básicamente para prevenir mejor el delito bueno gracias a todos aplausos 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 aplausos